¡Ey! Muy buenas a todos, monstruos, bienvenidos, ya estamos de regreso con U-Craft, la temporada final del Monster... Edel Knight. Edel Knight. Hola, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio más de U-Craft. Como aquí dijo mi parcero, la última temporada de Monster United, y disculpen por los anteriores tres episodios, me detallé, aunque se le revienten los canates al Monster, que la cámara estaba fallando, disculpen, es una nueva cámara, y no le he configurado bien los drivers, así que por eso, ese capítulo, no cámara, y en lo que en mi parte conlleva, voy por ese spawner, así me maten, y en lo que va Monster, ¿qué vas a hacer tú, Monster? Configúrate el cerebro primero, no, no te creas. ¡Ey! Me voy a hacer un grindstone. ¡Ey! A Chipman, get some big roll, bla, 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 bla. Me voy a hacer un grindstone para poder empezar a multiplicar ores, porque requerimos de multiplicar ores, así es que vamos a quemar tres piedras, se necesitan dos, tres piedras, ¿verdad? Ajá, 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 ahora que se muere, se murió, oh, ya, señores, es reventable spawner, y tenemos el cajón abierto, y tenemos Monster, un Infinity Orb, no sé para qué servir. ¡Ah, la verga, no, mami! Tenemos tres de Kapper, tenemos dieciséis de Nether Quartz, un disco que nunca sé para qué Moya le perdió el tiempo haciendo eso, una Safari y dos Safari de Single Juice, y pues llevémonos del cajón. ¡Oh, la Safari está chida, güey! Sí, pero son el Thing of Use. No importa, güey, lo podemos utilizar para traer cualquier otra cosa, güey. ¡Ah, pues no estoy esperando! ¡Ah, mira, y con estas! ¡Ay, Mario! ¡No te andes peleando, Nacho! ¡El string, el string, el string! No, 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 estas, 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 eh... Estos arbolitos traen estos, eh... Como te la arañas, entonces si la reviento con la espada... ¡Ah, sí, me la arañas, claro! Me puedo traer, me puedo traer el string. Bueno, ahí como pueden ver, vamos a hacer el... El grindstone para poder multiplicar los oros. ¡Los oros! ¡Los oros! ¡Hombre! No, pues si es con oro, no. Yo quería multiplicar a todos los oros. No, 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 los oros, los oros. ¡Chinga tu madre! Ya te vi. Nunca te... Ese momento épico donde hay un... Un esqueleto que se te queda mirando y no se mueve. Sí, güey, sí, sí, es cierto. Así como de... Te voy a coger, cabrón. Te estoy esperando a que te voltees y te voy a coger, cabrón. ¡Bien duro! Ah, sí, güey. Sí voltean los hijos de su perra madre, güey. De hecho, aquí tenemos una... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya se fue! No, tenemos una pinche... Una bruja y un concusión. ¡Concusión, Kripa! Bueno, volvemos a la casa. Y la casa está para... Para acá, está para acá. Aquí la estoy señalando con mi dedo. ¡Ah, pero! ¡Ah, ya la vi! ¡Gracias! Ya, ya... Si no la señalas, neta que no la voy a hacer. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es que la caga. La neta. Es más, mira, voy a aprovechar estos Safari Net, güey. Y me voy a llevar... Nada, nada. ¿Sabes qué? Si me voy a llevar, güey. Donde me lo encuentre al zombie blanco, güey. Ah, al... Al zombie blanco, mamón. Al... Al... Al chiquito ese blanco. Al endermancito, güey. Al... A ese man. Eh, güey. El endermancito. Este... Ah, y también íbamos a hacer la Guardia de Incan, ¿cierto, no? Ay, a carne de borrego para los tacos, güey. Estos... Necesito un plato. Y me vamos a necesitar piedra. Ok, entonces voy a hacer... Voy a hacer otro horno de una buena vez, mi queridísimo Knight. ¡Pichum! ¡Pichum! Monster, voy a hacer que te... Que te aparezca tu pantalla azul. ¡Ah, no, no! Me va a volver a dar esa cosa de la... De la intoxicación. ¡No, no! Te va a dar... Te va a dar... Te va a dar pinche... ¡Oh, ya! Lo maté, monster, lo maté. Ok, ¿qué necesito? Pero a ver, espérate, espérate. Necesitamos cinco. Cinco de piedra. Cinco de piedra. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver si sí se funciona ese... Ese crafteo porque la Guardia de Incan se puede... La Guardia de Incan se puede hacer con... Con hierro o con piedra. ¿Piedra? Oh, yeah. Y tenemos un sapling, dime que sí, porque lo... Voy a llevar un árbol de cherry, güey. Ah, güey, cherry. De cherry, gan. De cherry, no. Chao, muy buena, chao. Oh, imagínate. Hiciéramos algo con cherry, gan. Tenemos un sapling, tenemos un cherry... Y tenemos un sapling de cherry, güey. Voy a llevar un sapling de cherry para la casa. Yo voy a pasar un toldito a la casa y está para que... No nos pegue el sol. Y la casa... ¿Me puede enseñar la casa? La casa, monster, ¿por dónde queda la casa? La casa, 452, 664. Perfecto, ya la encontré. Huevo. O sea, con la dirección. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Es Avenida Siempre Viva? Avenida Siempre Viva. Me alcanzó a dar uno. En uno. ¿Esto fue Watering Can? ¿No se puede o qué? ¿Le echaste polvito mágico? Sí, pero no sé exactamente qué. Creo que lo tengo mal hecho. Oh, no, no, no. No, no, no. ¿Qué super? Oh, pero es que el Watering Can, hay dos Watering Can, uno que tiene, uno que tiene, claro. Ok, mira, ¿sabes qué? Me lo voy a hacer, chaval, ¿no? Para, pues, para hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú haces, güey. Ya, lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacernos de una buena vez. Eh, qué perro, ¿qué pasó? ¿Está bugueada o qué? Mueren, mueren los marranos. Está bugueada, güey, qué puta. O le quitaste todo el... O los... ¿Cómo le llaman esas mamás? Las partículas. El glande. No, yo no le quité. Yo no tengo las partículas desactivadas. Ninguna partícula, chiquitito. Ahí está. Listo, señores. Y ya tenemos... Uno, follower. No. No, todavía no. Ya tenemos waterincan, chiquitos. Waterincan, chiquitos. Waterincan, chiquitos. Sí, tenemos tomate. ¿Sale un chingo de semillas, ¿sabes? ¿Tú, no? Sí, pues, por el... Ya estoy la de esa, güey. Ah, mira. Llevo semillas de maíz, de cebada, de tomate. De maíz. Mira, allá está el maíz, a ver. El maíz. El maíz ya está. Ahí ya tenemos patacos. Para hacer unas tortillas. Unas tortillinas de arroz. Oh, yeah, Monster. Llevo semillas de candlet berry. Ay, no mames. Blue berry. Black berry. No, no. Black berry no me gusta. Más bien iPhone. Ah, pues, yo sopaba lo antiguo. Y la casa queda para allí. A ver, voy a seguir plantando. Es que hay que plantar, gente. Uy, hemos cerrado plantado. Planta de cebada. Ya tenemos cebada para hacer cheve. Cheve, 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 cheve. ¿Qué? Ya tengo un inventario lleno. Una para ti, dos para mí, tres para seguir. La vez que nunca escuché esa canción, se llama... Por acá. El grupo se llama Control Machete. ¿Cómo? ¿Quién no ha escuchado Control Machete? Con su voz. Cheve, 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 cheve. Oh, míralo, míralo. Ya va con diamantes. ¿Quién va con diamantes? Soy maniático. Ya va con diamantes. Ya va con diamantes. Tranquilo, mi estimado monstruo. Que nosotros vamos a tener una... Una de esas de las de esas que minan y que tú dices... Una que nunca hacemos. Una que nunca hacemos. Esto va a ser una novedad, parceros. Y monstruos. Vamos a hacer una quarry. Uh. What? What? A ver, güey. Ya nada nos falta Clay, güey. Para empezar a hacer el... Para empezar a hacer el de este de la de esa. Mira, bro. Mira, un árbol de cherry. Ah, güey. Ah, güey. Ay, no mames que el zinc no se puede. Ah, no, no se puede. No, no está cherry. Papá. Güey. Chiquiteta. Chiquiteta. Chuculento. Chuculentosa. Ok. Vale. Ay, la verga. Me espantó tu puto creeper de la cabeza, güey. Sí, tampoco no está bonito. Y ya vas a ver. Está loco, chiquiteta. Y no vas, y te vas a cagar cuando vean lo que te dice. Ok. Por acá, como por aquí, por acá. Por acá. Sí, señores. Sí, señores. Dejamos esto por acá. Ahora, vamos a empezar con la construcción. ¿Te parece, Knight? ¿Qué? Me quito el... 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 Un casco. Me quito primero que todo este, güey. El hat, ¿no? Mírame bien, güey. ¿No se me ve? ¿Te estoy viendo el hat? Todavía. A ver, quitémonos el hat. Don. Ah, sí, hijo de la chica. Ah, sí, hijo de la chica. A poco, mira. El copete, pendejo. Mexicanos y mexicanas. Les haga su señor presidente. Don en... Peña Nieto. ¿A poco no tengo un bonito copete, güey? Estás loco, chico. Ey, ey, ey. Ahí viene. ¿Lo dice el mariachis? Ready. Señor mexicano, aunque usted haga parte de mi gobierno. No, un trillón en Estados Unidos. Un billón en México, señores. Che, hermano. Bueno, ya tengo el chisel, chiquito. Perfecto. Ahora vamos a chiselar, ¿qué? La arena, ¿o qué? No, voy a chiselar la piedra. Para hacernos una casa. ¿Dónde vas a querer tu casa, chiquito? Pues... Acá en esta parte. Pos. Acá en este claro. A ver. Mira, acá de este lado. Pues yo en un lugar un poquito más planito, ¿no? Ay, marga. No, 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 no. Corre, corre, no, corre, corre. No, 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 nos va a estallar todo, nos va a estallar. Este güey si no es de los que viene con mamadas. Ven, 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 métete. ¿Y el güey? Métete. Mira, hijo de puta, se metió. Ahí está campeando, güey, ¿ya lo viste? ¿Dónde? Ahí ya lo viste. Bueno, lo estoy viendo ahí, pero... A ver, ese sí lo mato, pero es que venía con otros tres. Ahí está, quería más grande la entrada. Verga, mira, mira, otro sombrero presidente, otro sombrero presidente. Ven pa' acá, ven pa' acá, pinche creeper. Ay, a huevo, güey. Ay, no. Pero vas con una de palo por pa'plux. Ay, se me... Ay, monse. Bueno, creo que aquí te íbamos a hacer la bodega de la comida, creo. Y aquí va a ser el... Ahí tengo náuseas, güey. ¿Por qué tienes náuseas? ¿Qué pedo? Traigo mareo, güey. ¿Qué pedo? No mames, güey. Bueno, te decía, güey, que entonces lo podemos hacer a cada este lado, güey. Vamos de creeper, 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 creeper. Y de los... Y araña, ¡corre! Ah, pero esos me valen madre, güey. ¿Sabes qué deberíamos de hacer, Knight? Dormir, güey. ¡Uy, güey! Yo me voy a dormir para que se me pase lo mareado. ¿Lo mareado? Yo también. Mira, y me quedo durmiendo. Mira, y la tienes parada, parece que la tuvieras parada con la espada. Así, güey, pues así es. Para que veas que todavía nos jala, güey. Mosty, quiero confesarte algo. Dígame. Estaba mareado por esto, mira. ¡No! ¡No! Tu pene morado, no. Por eso también. Tu pene morado. Ahí esa podría ser una buena trampa para estos cabrones. ¡Vamos a ver ya, cabrón! Para el siguiente capítulo, para planear lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es lo que vamos a hacer. El siguiente capítulo de... Es que, ¿sabes qué? Aquí podemos agarrar este claro, güey. Mira, vení. Mira, es que primero que todo, iba a sembrar, para que no se me perdieran. Iba a sembrar las semillitas de Candle, Blurry, Blueberry y Blackberry. ¡A la perca! ¡No mames! ¡Berry! Estas, una, dos, y tres, papá. ¡Ay, papá! Ya se la llaman. ¿Qué me has demostrado? ¡Qué claro! ¿El huecote que hiciste o qué? Ok, ok, ok. No, goey, mira. ¿Aquí arriba? Sí, güey, en ese claro. Pues sí, cuestión de aplanarle. Traer la retroexcavadora. No quiere nada este güey. No, no, sí, ya, mira. Ya estoy quitando todo el... El pasto, el pasto, el pasto. ¿Qué, qué, qué? Hay que perder el pasto. El pasto. Qué, qué, qué. La grava, pues. La grava. ¿Cómo se hacen los chingaderos de Carpenter? Ah, pero es muy... ¡Ay, me da hueva! ¿Qué le va a dar otro? Sí, 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 sí. Me gusta, güey. Lo podemos hacer así, güey. Podemos aplanar aquí así. Y sirve de que, por ejemplo, agarramos y... Ah, lo estás aplanando de ahí, güey. Sí, sí, mira. Espera, es que ahí, ahí, ahí. ¿Y por qué más bien no rellenaste este huequito que está más pequeño? Ah, pues sí, también, güey, ¿no? Pero ¿por qué, güey? No, 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 es que está aplanando, güey. Es que voy a poner piso, güey. Ah, vas a poner piso de... De mármol, güey. De mármol, güey. De mármol, güey. Oh, mira, tengo un cotton seed. Pero ya no nos sirve de nada. Oh, ya. Ya tenemos. Entonces, sí, ya no necesitamos la lana para ni un merg. O sea, para los ascensores. Ah, para los ascensores, sí, sí. Bueno, gente, entonces, como les estaba diciendo, lo que vamos a ver en el siguiente capítulo es cuando veamos la construcción de la casa, mientras voy a ir poniendo aquí unos pinches pisos acá, medio locos, para que puedas tener una base, la base de nuestro hogar. El último hogar. Un último hogar en Yucar, güey. Un último hogar en Yucar. Entonces, voy a hacer incluso un castillo en esta temporada. ¿Por qué no te lo has hecho en cuánto chingote de temporada? No, un chingo, no. En ninguna. Mira, tú llevas... ¿Cuántas llevas? ¿Siete? Yo llevo siete. Y nunca me he hecho una bonita casa, güey. ¿Puedes creerte eso? Sí, no, no. Ahora sí voy a hacer una pinche base mamalona. Porque cuando... Mamalona, pero bueno, gente. ¿Por qué estás haciendo unas casas bien narcotraficochas? Acabo la temporada. No, nada, nada chingada, güey, sí. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo. Ya saben que pueden dejar su like. Si les gustó, si no les gustó, también pueden dejar su like. Por mi parte, es todo. Yo soy Monster. No me despido, si antes de decirles, sean felices. Besame. Chiquito. Y por mi parte, también va siendo todo, parceritos. O la F5 aquí con mi copete. Me despido de una manera así. Mexicanos y mexicanos. Gente de toda clase. Gente de toda clase. Yo seré un gobierno en Newcraft de esta última temporada. Mejor que la anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Robaré menos que el antiguo presidente. Igualmente robaré. Ya creyendo que no. Pero robaré menos. Sin ser más. Y mexicanos, mexicanas. Un millón de mexicanos en Colombia. Un trillón en Estados Unidos. Sean felices. Edgar les dice. Y nos vemos en la noche, por ser. Bye, bye. Edgar se calle. Bye, bye.